Hola, aquí dice aproximar raíz cúbica de E con un error menor que 0,01. Vamos a la aventura. A ver, ¿tú cómo lo aproximas? La raíz cúbica de E es E elevado a un tercio, así que con la función aproximando E elevado a X para aproximar esta. Solo tengo que tomar X0 igual a 0 y X igual a un tercio. Y hacer el desarrollo de Taylor. ¿Cómo era el desarrollo de Taylor de E elevado a X? E elevado a X, que era más o menos 1 más X, más X cuadrado partido 2, más X cubo partido 6, más bla, 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 bla. Y el error de Taylor, que es lo nuevo, el resto de Taylor. Aquí, como lo ponen, es el siguiente término de Taylor. O sea, si yo voy a llegar hasta N, el error sería la derivada enésima más 1 de C, por aquí es elevado a N más 1 partido N más 1 factorial. Ese es el error de Taylor. ¿Vale? Ahora dice, teniendo en cuenta que C está situado entre X0 y X, O sea que, el punto C es un punto intermedio entre 0 y 1 tercio. Tú puedes coger para hacer esto, una aproximación. Que sería esto. E elevado a 0, menor que elevado a C, menor, y pone E, no, aquí pone, menor que E, del tirón. Porque un tercio es menor que 1, y como yo no puedo tratar con un tercio, porque lo que quiero calcular es que he elevado un tercio, yo no puedo estar con un tercio. Sí, entonces, ese E elevado un tercio no necesito hacer todo lo que estoy haciendo. Se supone que yo no sé hacer todo lo que estoy haciendo. Entonces, considero que esto vale 1, y el error tiene que C, y E tampoco sé lo que vale. Digo, aquí es como si no supiera lo que vale. Esa es la suposición que hace. Elevado a 1, es 2,7 menor que 3. Y es el número con el que se quedan, con el 3. O sea, que elevado a C, tiene que ser menor que 3. Para que la aproximación sea buena. ¿Vale? No sé lo que va a leer, no sé. Entonces yo digo, pues tiene que ser menor que 3. Seguro. ¿Menor que 3 seguro qué? Tiene que estar entre 0, entre 1, y elevado a 1. Y elevado a 1 es menor que 3. Así que me quedo con que elevado a C es menor que 3. Entonces el resto de Taylor para 1 tercio es, sería la derivada enésima más 1 en C, es decir, como la derivada de elevado a X, elevado a X, sería, E elevado a C, sustituí aquí la C, por por X elevado a N más 1, X es un tercio, partido el factorial de N más 1, y elevado a C, yo sé que tiene que ser menor que 3. Así que, donde pone elevado a C, puedo poner 3. Yo digo, podría poner E, pero es que yo no sé nada. Y como no sé nada, no puedo saber raíz de 3, no puedo saber raíz cúbica de E, no sé nada. Yo tengo que hacer una aproximación. Siempre por encima, para que el raúl me dé menos. Entonces esto sería, me piden que el raúl sea menor que 0,01. O sea que esto, esta expresión tiene que ser menor que 0,01. Ahora esto, si lo pongo bonito, me quedaría una cosa así. 3 partido, 3 elevado a N más 1, por N más 1 factorial. menor que 0,01. Y 3 entre 3 elevado a N más 1 es, 3 elevado a N. Y ahora tengo que buscar un valor de N, que cumpla eso. Si le doy la vuelta, me queda que 3 elevado a N, por N más 1 factorial, tiene que ser menor, no, mayor que 100. ¿Sí? Pues esto lo paso aquí multiplicando, esto lo paso aquí dividiendo. Me queda 1 partido 0,01. ¿Vale? Y esto lo tengo que hacer probando. El 1, no, el 2, 2 factorial es 2, por 9, 18, el 3, sería 27, por 3 factorial. 27 por 6, premio. No lo he hecho bien. No, no, para 2 no. 3 al cuadrado, 9 por 6, 54, ¿no? Tiene que ser 3, porque 3 elevado a 3, por 4 factorial, es 27 por 4, por 3, por 2, que es 648. 648 ya sí es mayor que 100. Entonces, para que el error sea menor que 0,01, tengo que llegar al polinomio de Taylor de grado 3. ¿Vale? Que es 1 más x, más x cuadrado, partido 2, más x cubo, partido 6. Y ya puede ser elevado a un tercio. Elevado a un tercio sería 1 más un tercio, más un tercio al cuadrado, partido 2, más un tercio al cubo, partido 6. ¿Vale cuánto da? 1 más un tercio, más un tercio al cuadrado, partido 2, más un tercio al cubo, partido 6. A mí me da 1,395. como el error tiene que ser menor que 0,01, me queda en este decimal, porque ya más decimales no puedo decir si son verdad o no. Y será, lo hago con la calculadora, un tercio al cuadrado, shift e un tercio. Efectivamente, 1,3956. ¿verdad? ¡Eeeem! Amén.